Vamos a efectuar un tratamiento especialmente diseñado para el escote y el cuello. Bueno, vamos a desmaquillar con leche limpiadora, con su tónico, para ir preparando la piel. Para que la ampolla pueda penetrar, vamos a preparar con un glicólico. El peeling lo vamos a hacer con ácido glicólico, que eso nos va a dejar totalmente preparada la piel. Después de desmaquillar correctamente, pondríamos el ácido glicólico que se tiene en exposición en unos 10-15 minutos. Así prepararíamos la piel para que esté correctamente y podamos pasar al paso siguiente, que es el mesoliz, que es para reafirmar. Esta es la ampolla estrella, que es una maravilla. Después de que hemos hecho penetrar el producto específico para reafirmar, entonces damos como unos 10 minutos de la crema reafirmante. Todo bien, generosamente, por el cuello y el escote. Cuando hemos hecho ya penetrar toda la crema, después de la ampolla, ahora es cuando ya la piel está preparada para poner la mascarilla. Bueno, después de haber hecho penetrar perfectamente la ampolla, el tratante, la crema... Ahora ponemos esta mascarilla, que es para que penetre en profundidad todo lo que hemos puesto. Es una mascarilla plástica, que lo que hace es que penetre en profundidad los principios activos que hemos puesto anteriormente. Bueno, ahora ha pasado un cuarto de hora más o menos, unos 15 minutos, levantamos la mascarilla, que se ha solidificado. Después de retirar la mascarilla plástica, ahora es cuando aplicamos una crema que sella, que hidrata y que nos permite finalizarlo. Este tratamiento, que es imprescindible, diría yo, para cuando una mamá ha dado a luz, está recomendado unos tres tratamientos. Una vez por semana volvemos a recuperar la textura y todo lo que hemos perdido durante el embarazo.